Esta negociación está orientada a concretar la desnuclearización de la península coreana o va más allá de eso, como el interés que podría tener Estados Unidos en llevar gas a Asia. Mira, lo acabas de decir de forma correcta, el interés que tiene Estados Unidos es llevar el gas natural licuado a lo que es el continente asiático a través de Corea del Sur y Corea del Norte. Acuérdate que hoy en día, a partir del año 2015, se estaba construyendo un ducto que llegaría hasta China. ¿Y esto qué es lo que vamos a ver? Hoy en día, viste los aranceles que estaba promoviendo China, en donde los de 16 millones restantes de los 34 que están hoy en día, está contemplado el petróleo, el carbón y la gasolina, pero no está incluido el gas natural licuado. Esto nos indica que Estados Unidos está tratando de afianzar el mercado asiático, sobre todo China, que es un alto consumidor de gas natural. Entonces, en este pacto de reducción de energía nuclear, ¿cuál será el papel de China? China, considerando sus lazos históricos comerciales con Norcorea y también que es uno de los grandes importadores de gas. Sí, lo que vamos a ver es que Corea del Norte va a ser el que va a influir en los próximos años, sobre todo en el paso del gas natural hacia China y va a haber un reacomodo energético en la parte asiática, donde Rusia, hoy en día, donde están pasando los ductos a través de Siria, se va a quedar con el mercado europeo y Estados Unidos, la tendencia que tiene, conforme al incremento de producción que tiene en lo que es Shell Gas, va a tratar de sacar la mayor producción de gas natural a través del Pacífico, que llegue a China por la alta demanda que tiene hoy en día. Y lo que acaba de comentar China es que no va a poner aranceles al gas natural licuado. Es interesante este escenario, porque justo ahora Estados Unidos está en esta guerra comercial con China, es el tema que estabas mencionando, ¿no?, que a su vez le va a imponer aranceles al carbón, al petróleo y a la gasolina, ¿no? Sí, y al crudo también le van a poner ciertos aranceles. De los 50 que anunció China, de los 16 restantes que están visualizando, en eso ha comentado China hoy en día. Podríamos decir, Ramsés, que Estados Unidos quiere poner a prueba su capacidad para influir en el mercado energético y en esa condición en los precios del petróleo. Sí, y hay que recordar que Estados Unidos, querramos o no, ya es el que está imponiendo los precios del petróleo. Recordamos que hace dos semanas el presidente Donald Trump puso por medio de un Twitter que ya era suficiente el precio del barril de 80 dólares y vemos la iniciativa de Arabia Saudita y Rusia, que no pertenece al OPEP, en donde están haciendo el incremento, como estábamos antes de entrar al enlace del incremento de 1.5 millones que se espera hoy en día en Viena se pueda realizar. Pero estamos viendo que Irán no quiere firmar este acuerdo y vamos a esperar qué es lo que va a suceder en los próximos días sobre cuánto va a ser la producción que los países del OPEP y Rusia van a tener que incrementar. Y esto simplemente para mantener un precio del barril entre los 70 y los 75 dólares. Aprovechando la comunicación contigo, Ramsés, la semana pasada aquí en México un tribunal falló a favor de incrementar de 5.8 a 10% el volumen de etanol como oxigenante de gasolinas en las principales ciudades del país. Ayúdanos a entender este fallo, ¿de qué se trata? La norma 016 que se emitió, si no más recuerdo, hace un año, incrementaba de 5.8 al 10% y ciertos productores metieron un amparo para parar la norma 016. La CRE promovió, la Comisión Regular de la Energía promovió y se fueron a juicio y lo que nos data de esto es que ya podemos tener gasolinas hasta el 10% de etanol. ¿Qué beneficia en esto? A nosotros los consumidores nos beneficia porque vamos a reducir, número uno, la mezcla de los aditivos que se tenían que realizar en nuestro país. Es decir, que ahora la gasolina que se está importando ya podemos mantenerla en forma directa del mezclado de Estados Unidos y traerla sin hacer el mezclado. Y esto nos puede ahorrar entre un 5% hasta un 12% en costos en el mezclado. Y esto también nos va a ayudar sobre todo para la eliminación del MTBE que se utiliza todavía en algunos porcentajes de gasolina en nuestro país. Y esto nos va a ayudar a eliminar la contaminación y va a beneficiar sobre todo a los motores. Así como hay beneficios que mencionas, también debe haber desventajas o perjuicios, no sé. Sí, las desventajas que tenemos es que no nos hemos preparado en México para la producción de etanol. En Estados Unidos sabemos que las cosechas, la parte de se produce etanol para las refinerías que están solicitando. En nuestro país necesitamos incrementar la agricultura, sobre todo de producción de etanol, ya sea por caña de azúcar, por maíz o por alguna planta que nos pueda dar la suficiente cantidad de etanol. Más o menos necesitaríamos nosotros alrededor entre 80 y unos 120 mil barriles diarios de etanol para poder hacer la mezcla de lo que estamos consumiendo hoy en día de gasolina. Ram Céspech, gracias por compartir tu análisis. Que tenga buena tarde. Gracias.